Bienvenidos al lado B de la noticia. Las que ves en otros medios, pero mejor, con un fondo verde y medio. La cara de Cristina y el orgullo oriental. El martes fue la asunción de Alberto Fernández en la Argentina, boludo. El reencuentro entre estos dos mandatarios, después de tantos años, generó una bocha de memes. Puedo hacer estas cosas, tipo mover las manos, porque bien. Che Cristina, ¿me podés llevar las cortinas? Basta Mauricio, largate. Hola, ¿venís siempre acá? A ver, correte que me traen el agua. Cuando se te... Es buenísimo. Cuando se te acerca el tóxico que hace sufrir a tu amiga. Es buenísimo. El héroe del verano. Comencemos hablando del famoso rescate en Maldonado, que vivió una familia brasileña en un auto alquilado. El vehículo despista y termina en una cuneta. Todo parecía acabado hasta que llegó el héroe que nadie pidió. Nuestro Good Guy President, Luis Lacalle Pou. Good Guy President, él nos quiere ayudar. Así es, señoras y señores. Gurí que está mirando. El líder blanco acababa de salir de un evento en un hotel, pasó por ahí y decidió bajar a ayudar. ¿Sos quien creo que sos? Le preguntaron. Sí, pero mal momento para conocernos, respondió Good Guy President con una frase que podría decirse si te cruzas en una playa nudista con el negro Whatsapp. ¿No? ¡Vos sos un ordinario! ¡Estás loco! Despacito y por las piedras. La campaña para sacar al frente amplio de la intendencia de Montevideo sigue dándonos de qué hablar. Hay dificultades y no las están resolviendo. No pasa nada. No pasa nada. Y no me... Nos vamos a asustar por dos piedras. A mí lo que me sorprendió es cómo mantuvo el discurso. Le estaban diando cascote como si fuera la barra Amsterdam. Yo la verdad me voy corriendo a la p***. ¿Lo vamos mirando para allá? Los vecinos nos contaban que tenían problemas en serio. Laura, nos están tirando piedras. No importa que haya piedras, no importa. Acá lo que importa, nos tenemos que ir. Le pegaron una vieja y rompieron una cámara. No pasa nada. No pasa nada. Este es el Montevideo que estamos viendo. Laura, ahí vienen cinco ñiris con machetes y una garrafa pintada de peñarocos. Le rompieron un ojo a ojega, le afanaron la silla Fasulo y la están usando para hacer picadas. Nos vamos ya. Ay, ¿por qué está tan excitada, señora? Cálmese. Quien también fue noticia esta semana fue la ex vedeta argentina Gisela Barreto y su excelsa capacidad para hacer preguntas incisivas y al hueso en las entrevistas. Los carteles del tercer mundo son los que le venden a los carteles del primer mundo. ¿Y por qué nunca aparecen los carteles del primer mundo? Cuando usted dice carteles, ¿qué se está refiriendo? ¿Realmente a los carteles, literalmente a los carteles que están por las calles, Marino? No, no. La perla de Gisela se volvió tan popular que en Twitter se volvió tendencia con el hashtag Momento Barreto. Mi momento Gisela Barreto fue cuando ayudaba en un boliche en el que tocaba haciendo de mozo y una pareja me pidió un destornillador. Me pareció raro, pero fui a la caja de herramientas y se lo llevé. ¿Ah, ese era el coso? No, pero me faltó el remate, pensé que venía a decir... No, pero ya ves un trago. Ay, no, mi momento Gisela Barreto en vivo, no puedo creerlo. ¿De verdad que... O sea, tuvimos un momento Barreto en vivo, ¿entendés? Sí. Qué viaje, no puedo creerlo. Día de la madre, hay uno solo. El domingo pasado muchos nos encontramos en una gran disyuntiva. ¿Le teníamos que decir feliz día a mamá o no? Disculpe. Pero esta historia no termina acá porque el día de la madre se volvió a correr. Perdón, perdón. Sí, pasá, dale. No paso más. Pero pará, decime una cosa. ¿Le dijiste feliz día a mamá el domingo pasado o no? ¿Yo? Sí. Yo tengo mamá. ¿Le dijiste a mamá, a mi mamá? No. ¿Feliz día? No, le dije a mi mamá. Sí, pero... Se le tiene que decir a las madres. Lo que me da gracia es Artori trabajando con Andrade. Hola, que paso. No hay filmes, no tienes ni derecho a votar. ¿Tu derecho de qué? De imagen. Ahí, acá, acá. Si vas a pasar, pasa rápido. Pará que me tengo que pasar la tarde, la torremana. No hay filmes. No hay filmes. ¡Va a pasar! ¡Viva a pasar! ¡Viva a pasar! Otra vez a laburar, ¿eh? ¡P*** madre! Bienvenidos al lado de la noticia, la que ves en otros medios, pero mejor, con un fondo verde y medio. Vos, porque tenés que quedar bien con la selección. ¿Quién te dijo que yo tengo que quedar bien con la selección? Es tu percepción. Entonces baja un poquito, copete y decime. Copete a ver si te dan los huevos para bajármelo vos y copete a mí. Cortame a Bairro, que se vaya. Martín, poneme la música. Adelante, viernes, viernes, arranca una vez más el Lago Bairro de la Parándula, el bloque en ciña del espectáculo. Y con ustedes el capitán de la embarcación, Alejo Real. Queridos, bienvenidos. Estamos en un nuevo programón acá en Capital, en Buenos Aires. Uno de los actores favoritos de todo el mundo. Will Smith, la esposa, le metió unos cuernos del tamaño del obelisco con el rapero August Alsina. ¿Quién es este señor Alsina de raza negra? ¿Quién se imaginan? ¿Será el tataranieto del que peleaba con el argentino Artigas? ¿El que lo acompañó al exilio en Paraguay? Eso no lo sabemos y no tenemos ganas de chequearlo. Entonces preferimos decir qué es lo que nos confirmaron fuentes allegadas. El lunes pasado, Carolina Cose fue tendencia en Twitter. Muchísimas gracias a las vecinas y a los vecinos de Vista Linda. ¿Es así? ¡No es Vista Linda! ¡Flor de Maroñas! Y ahora todos los multicolores se están escribiendo Twitters. ¡No se dice escribir Twitters! ¡Se dice escribir tweets! Eh, mira querido, te voy a pedir dos entradas para Infinity War 2 y un pop mediano. ¡No es Infinity War 2! ¡La película se llama Avengers Endgame! ¿Aca dejan traer sillas plaseras? Por eso hoy quiero agradecerles a todos los montevidianos. Luego de 8 meses de campaña, tenemos una nueva intendencia frente a... ¡No fueron 8 meses! ¡Fueron 7! ¡Pero me cago en las cenizas de Artigas otra vez, güey! Cristino Auvivo. Nuevamente vuelve a hacer noticia al personaje más inverosímil del 2020. Además de relacionista público, futuro líder político, intento de influencer y supervillano de la coalición multicolor, Cristino sigue aumentando su currículum de fantasía diciendo que es comediano. ¡Pará, pará, 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 pará un poquito! ¿Cómo que te vas a reír de mí? Esperá, intento de influencer no, papá, tengo 28 mil seguidores. Intento nada, soy tremendo influencer. Empecé yo con los cajes. Segundo, ¿qué más dijiste? No, de todo, de todo. Un poco te dimos con un caño. Lo hacemos desde el respeto, ¿viste? No, 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 pero todo bien, si me decís, me voy a reír de, acordate que soy, futuro alcalde de Punta del Este. Abrí la puerta y dije, vengo al portal, vengo al programa, este, a tu programa. El lado B de la noticia, señor. Entonces le dije, vengo al lado B. Y ahí, bueno, pase, pase. Claro, me vieron así, todo, imaginate quién viene. ¿Bad Bunny? No, diré Cristino. En estas últimas semanas, el virus más famoso éxito 2020 viral en todos los medios se disparó en números mucho más grandes de los que teníamos hace algunos meses. Y eso no le importa a nadie. ¿Siguen viendo este video? Porque ahora que estamos repodridos del virus, no le damos mucha pelota. No es como cuando recién arrancábamos y estábamos reviviendo la gripe porcina multiplicado por 20 mil. ¿Cómo llegamos de vivir con 80 casos, como si fueran 80 mil, a vivir con casi mil casos, como si fueran cuatro? Yo no lo entiendo. Lo que pasó en el medio es que nos convertimos, a ojo de los demás, en una especie de milagro latinoamericano. Un paisito lleno de viejos, pero que tiene poquitos casos en una enfermedad que afecta a viejos. Aparecieron cientos de profesionales, opinólogos y youtubers en todo el mundo, haciendo análisis, artículos y notas periodísticas, intentando desentrañar cuál era el secreto de nuestra nación para escapar del temible coronavirus. ¿Vamos a ser 100% sinceros? Digámoslo de una vez. ¿El verdadero secreto del éxito uruguayo es? Totalmente desconocido. ¡Así es! Nosotros acá en Uruguay no tenemos la más puta idea de qué pasó. Hicimos lo mismo que en todos los países y de puro culo zafamos. Como todo lo nuestro que pasa acá en este país, es porque sí. Pero tranquilos, no nos esperen uruguayos. La clave está en hacerle creer al resto del mundo que sabemos perfectamente por qué las cosas funcionan y cuando decimos al resto del mundo, estamos diciendo, obviamente, Argentina. Los números de Uruguay son muy impresionantes. Uruguay que está a punto además de retomar las clases. Lo mejor que podemos hacer es convencernos a nosotros mismos de que entendemos cómo se vence al virus. Hay que seguir convenciéndonos de que tenemos una remota idea de por qué el virus rebotó acá. Porque si pensamos positivo, atraemos cosas positivas. Como diría mi coach motivacional, Laurita. Besos por vivo, no sé.